Música AHHHHH Precieros Buenos Preciosos y preciosas Alguien les voy a enseñar a hacer Bueno a pintar un polo Con un diseño muy 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 creativo Con relación a mi querida Ah, 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 ah Bueno lo primero que vamos a necesitar es Esto Y si no lo viste pues Piña Mentira Si no lo viste Repite Repítenlo No es que sea malo Ah, 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 ah Bueno ese es el paso a paso Y les pongo una musiquita Para que no se aburren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!